Y me van a indicar si cambia de diapositiva. ¿Cambia? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, como les decía, que la transfusión sanguínea es parte de una de las indicaciones como tratamiento para el paciente. Es importante que tomemos en cuenta el término de la hemoterapia, ¿no? La hemoterapia, pues, como les decía, es una práctica médica muy usual. Obviamente no para todos los pacientes, pero sí para una gran cantidad de pacientes que van a requerir de este tratamiento. ¿Esto qué implica? Implica que el personal que va a manejar esto tenga el conocimiento de lo que es el uso apropiado de la sangre, sus componentes y derivados. Como les dije, este es un acto médico de gran responsabilidad, ya que debe llevarse únicamente después de que ustedes van a hacer un estudio racional y específico de la patología del paciente. Y obviamente van a determinar si esto que van a emplear como tratamiento es imprescindible para el paciente, ¿no? Si va a tener beneficios o qué riesgos puede implicar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces es importante que conozcamos estas generalidades en relación a la transfusión. Primero, la transfusión sanguínea, si bien es un tratamiento médico terapéutico y que tiene el objetivo de corregir la deficiencia de un componente específico en la sangre, estamos hablando de dos aspectos importantes, ¿no? Es importante saber que si bien vamos a transfundir la sangre a este paciente, tenemos que indicar que la capacidad de transporte de oxígeno va a determinar también en este tipo de pacientes la concentración de la hemoglobina, o sea, la concentración del componente eritrocitario. Es importante también tomar en cuenta que al transfundir la sangre, no solamente vamos a mejorar esa capacidad de transporte de oxígeno, sino también que tenemos que ver que seguramente los componentes que actúan en la hemostasia, como que son las plaquetas y factores de coagulación, también tenemos que ver si ese paciente necesita de estos o de repente solamente para hacer este transporte de oxígeno, ¿no? Dos aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta. El riesgo de la transfusión, por supuesto que trae consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque si hay un error en la compatibilidad del grupo sanguíneo, pues va a haber reacciones importantes como reacciones alérgicas, puede haber también un proceso infeccioso si el manejo de esta transfusión no es la adecuada, o cuando no se ha tomado en cuenta en el paciente que hay una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces cuando se hace una transfusión se supone que también va a haber una sobrecarga de volumen y que obviamente esto va a afectar al corazón, ¿no? Puede haber también obviamente de forma secundaria una lesión pulmonar por encharcamiento, pues se puede provocar un edema agudo de pulmón. El riesgo, todos estos riesgos van a irse aumentando con la cantidad de transfusión que va a recibir este paciente. Se dice que la mitad de las transfusiones en general se va a realizar prácticamente en un contexto de pacientes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque en el acto quirúrgico de repente van a perder bastante sangre y de repente van a necesitar una reposición, no solo de cristaloides, sino también acompañado de sangre, ¿no? Por ello, la transfusión es una decisión clínica basada, pero en el estado del paciente, del enfermo, de quién va a recibir esa transfusión. También se va a basar en los datos analíticos, es decir, laboratorios de sangre. En este caso estamos hablando prácticamente de los niveles de hemoglobina, de hematocrito, de la cantidad de plaquetes que tiene este paciente, de sus tiempos de coagulación que tiene este paciente. Por tanto, es también importante la valoración positiva de la relación entre el riesgo y el beneficio que significa esa transfusión de sangre en el paciente. De ahí que debemos tomar en cuenta que existen ocho grupos sanguíneos, ¿no? El O, O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, el AB negativo y el AB positivo. Si sabemos que existen estos ocho grupos sanguíneos, por tanto, para que se haga una transfusión, pues obviamente van a tener que hacer pruebas cruzadas entre la sangre del donante y la sangre del receptor, ¿no? Entonces, para una transfusión es siempre importante ver la compatibilidad en relación al grupo del paciente y la sangre que va a ser transfundida a este paciente. Caso contrario, se puede estar encarando un rechazo potencial, que generalmente es la destrucción de los glóbulos rojos que puede ser o terminar en una hemólisis, ¿no? Y en esta tablita ustedes pueden ver que prácticamente el grupo sanguíneo del paciente, que está acá en azul, vemos que el A es compatible tanto con el A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El A negativo solo con A negativo y O negativo. El B positivo con B positivo, B negativo, O positivo o negativo. Y así podemos ir viendo que no todos los grupos son compatibles con todos, ¿no? Excepto que el AB positivo es el único que prácticamente va a ser compatible con todos los grupos. Es el único. Y todos tienen una compatibilidad expresa con cada uno de estos. Ahora, es importante que se haga una diferencia entre lo que significa hemoderivados y componentes sanguíneos. Fíjense que los hemoderivados que están viendo ustedes acá en letra roja, estamos viendo que prácticamente son obtenidos a partir del fraccionamiento del plasma humano, es decir, se van a sacar o se van a liberar a partir del plasma humano, ¿no? Cuando se utilizan estos hemoderivados preparados a partir de un plasma humano, no se puede descartar prácticamente la posibilidad de que pueda haber alguna transmisión de agentes infecciosos. ¿Por qué? Porque no han pasado prácticamente por todo un proceso que significaría todo lo que es la esterilización y todo lo demás. Sin embargo, los hemocomponentes que ustedes están viendo por acá, que es de color rojo, estos elementos no van a llevar un proceso de industrialización o pasteurización farmacéutica y prácticamente van a ser derivados de lo que es la sangre total, ¿no? Y aquí vemos dos subdivisiones, los glóbulos rojos o eritrocitos que van a ser prácticamente puros y los que son de plasma, ¿no? Entonces, de aquí ustedes pueden ver que todo lo que es derivado del plasma, pues estamos hablando de un proceso de industrialización que garantiza, por ejemplo, la albúmina, las globulinas o los factores de coagulación que han sufrido un proceso y obviamente estos van a ser utilizados para ser administrados en diferentes tipos de pacientes de acuerdo a su característica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las razones principales para una transfusión de sangre? Pues existen varias y se agrupan en estos tipos. Uno, en todos los pacientes que van a tener una pérdida de sangre. Es decir, debido a accidentes o de repente durante una cirugía o una lesión que han sufrido los pacientes y han perdido una gran cantidad de sangre que necesita ser repuesta en el paciente. Otra de las razones para hacer una transfusión es cuando los pacientes tienen la incapacidad de producir suficiente sangre. Es decir, que las células sanguíneas que sabemos que nosotros se producen en la médula ósea gracias a un agente especial que es la eritropoyetina, pues hay esta insuficiencia y estos pacientes no pueden hacer esta elaboración de lo que es la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Generalmente esto porque hay una lesión, ya sea en la médula o por la falta de la eritropoyetina. Y generalmente los ejemplos más clásicos que ustedes van a tener en este tipo de pacientes son los pacientes con cáncer o los que están en un proceso de quimioterapia donde su producción de nuevas células sanguíneas va a estar bastante reducida o en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ya sabemos que en estos pacientes el proceso de esta enfermedad hace que la producción de la eritropoyetina sea anulada, ¿no? Porque la eritropoyetina se produce en el riñón. Entonces no hay precursores para formar nuevos glóbulos rojos. Entonces pacientes de repente necesiten eritropoyetina que se les administre de forma exógena o la transfusión de sangre, ¿no? Otra de las razones es para evitar complicaciones debido a un trastorno sanguíneo existente ya en el paciente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen anemia falsiforme, talasemia o anemias de diferente causa que puede prácticamente hacer que este paciente necesite transfusiones de forma periódica. Caso contrario, pues se corre el riesgo de que el transporte de oxígeno sea deteriorado y obviamente afecte a diferentes tejidos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, por ejemplo, este tipo de causas para los que puede ser necesario la transfusión de sangre. Sin embargo, si bien hay razones para hacer la transfusión de sangre, hay requisitos para realizar una transfusión de sangre. Antes de la transfusión de sangre se debe verificar la existencia del consentimiento informado del paciente o familiar responsable que acepta recibir una transfusión de sangre. No olviden que hay algunas religiones o algunas costumbres en algunos pacientes que hacen que rechacen la transfusión sanguínea, ¿no? Es como que sería algo muy grave en relación a esto. Entonces siempre se tiene que pedir el consentimiento informado. Se debe realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo conjuntamente con el médico. Actualmente todas las transfusiones sanguíneas para confirmar tanto la compatibilidad en relación a lo que es la prueba cruzada que se ha realizado entre el receptor y el donante, hay unas barras de código que prácticamente van a ser las que van a guiar el tipo de sangre y si realmente ha habido algún tipo de error en el proceso o en la tipificación sanguínea que ha tenido este paciente. Entonces va a ser importante para ver si las pruebas de compatibilidad han sido las correctas. Otro aspecto importante es tomar en cuenta que se va a utilizar para la transfusión una vena de mediano a grueso calibre y generalmente el catéter que se va a utilizar, porque no solamente es una aguja, sino es un catéter, una bránula de número 18 para favorecer la infusión y evitar que los glóbulos rojos al pasar por una aguja de pequeño calibre puedan sufrir una hemólisis, es decir, se destruya. Generalmente se opta por venas de lo que es la red venosa de la mano o del antebrazo, ¿no? No olvidemos que el proceso de asepsia y antisepsia durante la inserción de este tipo de procedimiento es igual que una vía endovenosa, ¿no? Entonces lo importante es tomar en cuenta esto. Utilizar acá un equipo de transfusión exclusivo. No es un equipo común para administrar por cristaloides, ¿no? Es un equipo que tiene un filtro, es específico para este tipo de transfusiones o cualquier hemocomponente que se va a hacer la administración en estos pacientes. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos antes de la transfusión sanguínea. Se tiene una lista de checklist que se llama, o lista de chequeo, donde si ustedes se acuerdan cuando habíamos visto los seis correctos en la administración de medicamentos parenterales, aquí tenemos un checklist en relación a la transfusión sanguínea. Paciente correcto, el volumen correcto, porque no se olviden que es un volumen adicional de acuerdo a la patología del paciente que sí puede afectarlo. Hemocomponente correcto, una vigilancia correcta en relación de identificar de manera inmediata cualquier tipo de reacción alérgica que presente a la transfusión el paciente, escoger el equipo de administración correcta que tenga siempre el filtro, se debe administrar a una velocidad correcta. Si ustedes se acuerdan, para el cálculo de goteo de los sueros cristaloides habíamos visto una fórmula que decía volumen sobre una constante de 3 por el tiempo en horas. En este caso se va a utilizar, por ejemplo, para calcular la velocidad de infusión de estas transfusiones, especialmente de una transfusión sanguínea. Es volumen también, pero la constante ya no es 3, la constante es 4 por el tiempo en horas. Entonces generalmente de forma estandarizada por la cantidad de volumen que generalmente actualmente se administra, una transfusión de sangre debe pasar no más de 4 horas, es decir, puede pasar hasta máximo de 4 horas, pero tampoco más de ese tiempo porque se corre el riesgo de que esta sangre pues a temperatura ambiente y por el tiempo que va a ir manteniéndose en esa temperatura puede haber alguna alteración en el componente sanguíneo. Y el séptimo paso del checklist es registros correctos, es decir, la hoja de registro en relación a los signos y síntomas que va a presentar el paciente antes de la transfusión o durante la transfusión y es importante que esto se haga con una copia tanto para obviamente su historia clínica como para que esa hoja también vaya como comprobante al banco de sangre. Los paquetes, estos paquetes tanto del paquete globular como de los de plasma no deben mantenerse en un ambiente caliente, tiene que estar a una temperatura adecuada, no pueden calentarse, no pueden estrujarse, tienen que mantenerse o manejarse con mucha, podríamos decir con mucho cuidado debido a que la fragilidad de estos glóbulos rojos es bastante alto, ¿no? ¿Qué hacemos durante o qué pasa durante la transfusión de sangre? Primero, siempre cerciorarse de que el goteo debe ser mínimo al iniciar una transfusión de sangre, es decir, no se le puede dar a chorro, no se puede dar a un volumen rápido, a un goteo rápido. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se coloca un goteo entre menos de 30 gotas, se va a poder observar si el paciente en primera instancia hay una o presenta una reacción alérgica para luego ver si se aumenta ese goteo o de repente se va a descontinuar eso o se va a detener ese goteo. Entonces es importante empezar despacito y luego ir aumentando prácticamente hasta llegar, dependiendo del cálculo de goteo que se va a realizar, máximo hasta 60 gotes por minuto. Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de procedimiento de empezar lento. No podemos mezclar el hemocomponente que está pasando, por ejemplo, en el brazo del paciente, con otros medicamentos o con otro tipo de preparados, excepto que sea solución salina pura. Generalmente se puede hacer ese cruce con la solución salina, con la única solución que se puede hacer una conexión en que otro tipo de sueros o que tengan otro tipo de componentes o se le quiera pasar algún medicamento por esa misma vía, está completamente prohibido porque puede provocar alteraciones en la sangre que se está transfundiendo. En caso de colocar un manguito de presión parecido a lo que es el brazalete para tomar la presión arterial, se coloca alrededor del paquete globular para hacer que este pase más rápido, no se debe insuflar a mayor de 300 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque también, como les decía, como es un componente delicado, se puede producir la hemólisis, es decir, la muerte de los glóbulos rojos y por tanto lo que se le está pasando al paciente, pues no le va a traer ningún tipo de beneficio si es que estamos provocando este tipo de lesión en estos glóbulos. Es importante que el paciente sepa que puede presentar algún tipo de reacción durante la transfusión de sangre y es importante que el sepa detectar e informe en el momento que está presentando esto, ¿no? Puede sentir ansiedad, desesperación, porque justamente no va a ser compatible este paquete, puede haber escalofríos, cefalea, puede presentar pruritos, un racha alérgico bastante importante, ronchas, puede haber mareos, náuseas, vómitos, puede presentar taquicardia, sensación de calor, dificultad para respirar, dolor lumbar y dolor torácico. Todo debido a esto, aquí hay una incompatibilidad seguramente con la sangre que está pasando y esto es importante que sea comunicado de forma inmediata para tomar las medidas necesarias en caso que se presente esto, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son esas medidas. Pero esto va a depender de cuánto yo voy a explicarle al paciente de cómo tiene que ser el informe o su manifestación inmediata de esta sintomatología, ¿no? Es importante monitorizar, es decir, hacer un seguimiento del sitio de la punción por donde está ingresando la sangre y saber que esta sangre, pues, no está pasando a un tercer espacio, es decir, que no haya extravasación y tampoco haya una formación de flevitis, es decir, una reacción a nivel de lo que es la íntima del vaso. Cuando ya se está finalizando la transfusión, es importante anotar y describir las características de la transfusión durante las horas que ha recibido la transfusión, ¿no? ¿Qué productos sanguíneos se han administrado? ¿Cuántas bolsas se han administrado y de qué tipo? ¿Cuáles han sido los signos vitales antes, durante y después de la transfusión del paciente? ¿O se ha mantenido inestable o de repente ha presentado alguna alteración? El volumen total transfundido, el volumen varía bastante antes, antes, es decir, 500 ml, medio litro. Actualmente, especialmente si es un concentrado de glóbulos rojos, por ejemplo, pues va a variar la cantidad en ml, puede ser 200, 150, todo depende de la bolsa y de lo que se ha extraído y se ha tomado para hacer la transfusión en el paciente. ¿En qué tiempo se ha hecho la transfusión? ¿Cómo ha sido la respuesta del paciente? Y para el desecho de esta bolsa de sangre y todo lo que es el circuito del equipo de venocrisis, pues se tiene que separar la bolsa y obviamente se va a llevar a un contenedor de color rojo, una bolsa de desechos infecciosos. Aquí se ve cómo se ve la bolsa, cómo está identificado, cómo tiene sus códigos y su numeración en relación al tipo de bolsa. En caso que haya una reacción, se puede hacer un seguimiento en el banco de sangre. Como les decía, las reacciones transfusionales pueden ser respuestas que inesperadas, de repente puede ser al inicio o a mitad de la transfusión, o incluso puede presentarse al final de la transfusión. Y esto generalmente al paciente puede producirle un malestar que prácticamente puede llegarlo a, de repente a empeorar su estado y tardar más o prolongar más su hospitalización. Y en casos extremos hay a muchos pacientes que les ha producido la muerte. Entonces, todo depende de la intensidad. No todas las reacciones alérgicas pueden ser leves, pueden ser demasiado graves y todo depende del tipo de paciente. Y los síntomas más comunes, como ya les habíamos dicho, es fiebre, escalos fríos, puede tener hipotensión, puede o no también tener un racha alérgico y va a tener un dolor toráxico o entrar en un estado de shock el paciente. Entonces, en esos casos es importante actuar de forma inmediata. ¿Y qué hacemos cuando hay este tipo de reacciones? ¿Cuál es la conducta que se tiene que tomar? Pues las conductas tienen que ser rápidas y oportunas. Primero, suspender de forma inmediata la transfusión. Es decir, cesar la llave de paso y evitar que entre una gota más al torrente sanguíneo del paciente. ¿No? Hasta identificar o hasta dar un soporte al paciente. Una vez que se ha suspendido la transfusión sanguínea, se tiene que tomar o bien una muestra o se traslada la bolsa de sangre y sus componentes al banco de sangre para que hagan un análisis para ver qué ha pasado con el paciente. ¿No? Si es una reacción de moderada a grave, se hace esto. Si es una reacción leve y de repente solo el paciente ha presentado una alza térmica, pero no ha presentado la otra sintomatología más acompañada, pues se le puede dar al paciente solamente un antipirético y continuar nuevamente con la transfusión sanguínea. Pero si esto es más grave, pues se tiene que suspender definitivamente la transfusión sanguínea. ¿No? Se puede mantener esa vía endovenosa, pero solamente infundiendo solución salina a un goteo bastante mínimo. ¿No? Hasta saber si se va a continuar con otra transfusión o se va a tomar otro tipo de determinación en este paciente. Se toman muestras sanguíneas. Pueden ser con anticoagulante y sin anticoagulante. Se va a tomar también un laboratorio de orina dependiendo del tipo de reacción. Por ejemplo, si hay un dolor lumbar, un dolor precordial, de repente se va a ver una lesión bastante importante a nivel renal porque puede producir también lesión a nivel de los tejidos. Se va a tomar este tipo de decisiones de tomar laboratorios en el paciente. Luego, se tiene que notificar a su médico de cabecera, en ese caso ustedes, y ver qué ha pasado con esta transfusión. Ver si dependiendo de la reacción que hace, va a darle algún tipo de medicamento. Generalmente, los medicamentos que son indicados primero son por el personal de la transfusión del banco de sangre porque ellos tienen un protocolo de acción ante una reacción ante la transfusión. Y cuando esto ya es mucho más grave, pues ahí toma prácticamente el control del manejo de este paciente el médico de cabecera. Se tienen que registrar y tomar los signos vitales, tanto como ya les habíamos dicho antes y especialmente durante la reacción alérgica en relación a lo que va a presentar el paciente con su temperatura, su frecuencia cardíaca, respiratoria y su presión arterial. Ahora, en caso de una reacción alérgica, ¿qué medicamento se puede administrar o qué se va a administrar cuando el paciente está con disnea? ¿Un rach alérgico bastante importante? ¿Hay un signo bastante importante en relación a lo que es la dificultad respiratoria? O hay una sintomatología que prácticamente solamente con darle un antipirético no ha cedido, pues se va a utilizar la difenitramina, 25 miligramos por vía endovenosa. Se puede utilizar también la hidrocortisona, 100 miligramos por vía intravenosa. Y en los casos más graves, donde de repente la respuesta no va a ser rápida con estos medicamentos, pues se va a utilizar la adrenalina de 0,5 ml por vía subcutánea, no vía endovenosa, por vía subcutánea, ¿no? Para abrir la vía ventilatoria. Y luego volver a notificar al laboratorio y ver qué pruebas y qué ha resultado de las pruebas cruzadas que han realizado para ver si realmente hay una incompatibilidad o hay alguna, una falla en lo que se ha hecho la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces acá ya el error tendría que estar dentro de lo que es el banco de sangre. Si ustedes se fijan, la transfusión de sangre es un procedimiento no muy difícil, pero sí te pide que tengas bastante conocimiento en relación a la sintomatología, al tipo de transfusión de sangre, el por qué voy a hacer la transfusión de sangre y en qué tipo de pacientes lo voy a realizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a este tipo de procedimiento, jóvenes? ¿Hola? ¿Se han dormido? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? No, doctora, ¿todo bien? Todo está claro. Ok. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la colocación de la sonda nasogástrica. Otro procedimiento de igual similitud en relación a todo lo que estamos nosotros viendo de importancia en este tipo de procedimientos, ¿no? La colocación de la sonda nasogástrica evidentemente es un procedimiento que ustedes van a tener que realizar y van a tener que determinar también en relación a lo que significa la utilidad que va a hacer esta sonda nasogástrica en diferentes pacientes, ¿no? Se lo define como un procedimiento médico quirúrgico invasivo, ¿por qué? Porque vamos a atravesar estructuras de vía respiratoria alta para llegar hasta la zona del estómago, ¿no? Estamos hablando de que este procedimiento se va a utilizar tanto en pacientes que tengan patologías de tipo médico, o sea, de medicina interna, como también en pacientes que puedan tener alteraciones o patologías quirúrgicas que van a requerir este tipo de procedimiento. De ahí que tenemos las sondas gástricas que son unos tubos que van a ser flexibles que tienen la particularidad que es pasar desde la nariz hasta lo que es llegar al estómago y se llama sonda nasogástrica cuando entra a través de la nariz. Cuando esta sonda se coloca a través de la boca, pues se llama sonda oro-gástrica. Evidentemente, cada uno de estos procedimientos va a depender del tipo de paciente a quien yo voy a colocar este tipo de sondaje. Por ejemplo, la nasogástrica se va a utilizar en aquellos pacientes que no tienen, de repente, dificultad para atravesar o contraindicación para esta vía. Por ejemplo, que no tengan fractura de la base del cráneo, que este paciente no tenga lesiones de los huesos propios de la cara o de la nariz, que no hayan tenido una fractura. O que el paciente prácticamente, de repente, sea un paciente que está bajo sedación y obviamente va a tolerar este procedimiento o va a necesitar que se lo coloque para la alimentación. Cuando vamos a utilizar la sonda por la boca, pues cuando esas lesiones están en la nariz y obviamente el paciente en este caso está sedado porque caso contrario, por la boca va a morder la sonda y lo puede romper. Entonces, significaría un riesgo en el paciente. Entonces, todo esto va a determinar si ustedes van a colocar por cualquiera de estas vías. También es importante saber que estas sondas no solo llegan hasta el nivel del estómago, pueden llegar hasta la primera porción del intestino delgado, que es hasta la zona del yeyuno, donde se va a llamar este tipo de procedimiento sonda naso-yeyunal. Entonces, esto va a ingresar hasta el yeyuno o también puede ser oro-yeyunal que va a ir por la boca hasta el yeyuno. Y en este caso va a ser cuando se requiere dar alimentación al paciente y evitar que más bien haya alguna alteración de estos componentes a nivel del estómago. Todo depende del tipo de paciente. Ahora, para que yo coloque una sonda, tengo que saber que una sonda tiene tres partes importantes. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, tenemos una parte que está de color verde, que generalmente es el extremo distal. Es decir, es el extremo que va a estar por fuera, es decir, en la parte externa. Es aquí donde se va a enlazar, se va a conectar a otra tubuladura, ya sea para drenar a un recipiente o una jeringa para hacer lavados. O un dispositivo que puede ser un conector para darle la alimentación al paciente. Luego viene el resto de la tubuladura, que pueden ser de varios centímetros, que se lo va a llamar el cuerpo. Y el otro extremo, el que va a ingresar por la nariz y este extremo va a llegar prácticamente hasta el estómago, se lo llama extremo proximal o cabeza. En estas partes es importante tomar en cuenta, especialmente en el extremo del proximal o cabeza, que tiene unas perforaciones. Unas perforaciones que pueden ser el número 1, 2, 3 o 4, por donde van a permitir tanto administrar como eliminar a través de estos orificios las diferentes sustancias o secreciones que pueda tener el paciente dentro del estómago, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que esta punta, y ustedes lo van a ver en su práctica, que la curvatura que tiene acá en muchas de las zonas, especialmente en la Levin, es la que nos va a ayudar y nos va a guiar para que prácticamente esta sonda ingrese sin desviarse y obviamente no lesione y no provoque epistaxis en el paciente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta también que esta punta puede llegar a doblarse y puede acodarse y provocar molestias dentro de lo que es el conducto para llegar hasta la parte del estómago, generalmente a nivel del esófago, ¿sí? El cuerpo, el cuerpo de esta sonda, el diámetro que va a tener en realidad toda la sonda y prácticamente toda la tubuladura se mide en French y nuestras mediciones generalmente están en French, ¿sí? Ahora, estas sondas, si ustedes observan acá en la imagen, además de las partes que hemos indicado, pueden tener diferentes tipos de acoples o formas según las características de los fabricantes y para lo que se han fabricado según el objetivo que se quiere conseguir en el paciente. Tienen algunas marquitas, así como ven ustedes acá, que generalmente es cada 10 centímetros, pueden tener 5 o 6, todo depende de la longitud de la sonda. Y estas marcas te pueden ayudar, digo te pueden porque no siempre es así hasta que tú prácticamente manejes y domines los tipos de sonda, a poner como diferenciamiento hasta dónde va a ingresar esta sonda. Pese a estas marcas que tiene, de preferencia se coloca una marca donde ya se ha medido y como se ha medido hasta dónde va a ingresar esta sonda, una marquita ya sea con un marcador o con un esparadrapo para saber hasta dónde va a ingresar la sonda. Luego tienen prácticamente esta línea que ustedes ven más oscura azul, que es la línea radio opaca, que es muy importante porque es una de las formas más confiables, se pudiera decir, de verificar la posición exacta de la sonda en relación a lo que es el ingreso al estómago. Y esto se puede realizar a través de un rayos X de abdomen, para una placa simple, para ver prácticamente a dónde está ubicada esta sonda. Y en la parte distal, donde hemos visto que es el enlace, puede tener una sola luz o puede tener dos luces o incluso puede tener cuatro luces. Todo depende del tipo de sonda y para qué se va a utilizar. Más adelante se van a dar cuenta. Les decía que las sondas tienen una escala de medición en relación al diámetro, al calibre de la sonda. Aquí, fíjense bien, en la anterior clase habíamos dicho que las bránulas a mayor número eran más delgadas. Acá es todo lo contrario y aquí generalmente a veces se confunde, ¿no? Las sondas, tanto la sonda nasogástrica, la sonda Foley, que ustedes ya van a ir viendo, a mayor número es más grueso. O sea, fíjense, es todo lo contrario, ¿no? Y a menor número es más delgado. Y tenemos que tomar en cuenta, y ustedes tienen que saber, que un French es igual a un tercio del milímetro, es decir, a 0.33 milímetros cada French. Entonces, si yo quiero utilizar en un paciente, por ejemplo, para darle una alimentación alimentación o solamente para drenar, pero secreción gástrica, puedo utilizar una 14 French, ¿sí? Y si mi paciente, por ejemplo, es un paciente que está con hemorragia digestiva alta, donde se debe realizar tanto aspiración como lavado gástrico, y sé que por esa sonda va a salir coágulos, pues mi sonda tiene que ser un 18, un 20, es decir, de grueso diámetro ancho para que me pueda ayudar a sacar todas esas sustancias. Porque si le pongo un delgado, esa sonda se va a tapar y no va a servir para lo que es el objetivo que se está buscando. ¿Se entiende? Entonces, es importante que tomemos en cuenta, y aquí están las medidas muy claramente especificadas, en relación a lo que es el calibre. Generalmente, cuando hacíamos la práctica de colocación de sonda anasogástrica, se les pedía el número de 10 French, ¿no? El delgadito, el que no les produce mucha molestia, pero de forma general, del 10 para abajo es para pediatría, ¿no? Y de aquí en adelante es para adultos. Y todo va a depender, como les he dicho, para qué y cuál es el objetivo de la sonda para utilizar o buscar el número. Para mayor número, repito, la sonda es más gruesa, ¿sí? Ahora, esta sonda es de diferentes materiales, ¿sí? Puede ser de PVC, que generalmente estos ya no se utilizan mucho porque se vuelven rígidas después de uno o dos días. Y el riesgo de mayor tiempo de permanencia de estas sondas es que pueden provocar necrosis del tejido circundante, se contaminan con mucha facilidad y, por tanto, esto no es para que quede durante varios días. Es para prácticamente colocar, sacar una muestra, es para hacer una prueba, por ejemplo, una aspiración gástrica para saber el pH y luego debe retirarse, ¿no? Porque el riesgo es este. Las de silicona, si bien son de material flexible y de repente son las que se dice que pueden durar más tiempo, pero también corre el riesgo de que se colonice con levadura si es que no se ha hecho un buen manejo de este tipo de material y el mantenimiento de esta sonda. Las más utilizadas son las de poliuretano. También es un material flexible, es blando, tiene un máximo diámetro interno, es de las más usadas que nosotros tenemos, es más resistente y generalmente es de una aplicación de prácticamente hasta de tres meses, más o menos aproximadamente, que puede permanecer, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que independientemente del tipo de material que se va a utilizar, uno sepa que el tiempo de forma o de, como norma en relación al tiempo de permanencia de las sondas es hasta diez días. A los diez días se tiene que evaluar si este paciente va a continuar con una sonda o se le va a cambiar o se le va a colocar otra sonda que prácticamente pueda permanecer mucho más tiempo. Entonces aquí viene la valoración clínica de la necesidad de seguir usando o de repente retirar la sonda, ¿no? Hay sondas que van a tener en la zona de su conexión con una tapita o pueden tener una conexión cónica o una conexión Luerlux, donde es fácil de manejar en realidad con solo conectar una jeringa. O pueden tener esa conexión de luces en Y, ¿no? Que uno va a servir, por ejemplo, una de las luces va a servir para aspirar y por el otro administrar algún tipo de medicamento o la nutrición enteral, ¿no? Entonces es importante que se escoja la sonda de acuerdo al objetivo de lo que se va a realizar. Hay tipos de sondas y como les había dicho, según el abordaje es la nasogástrica, ¿sí? La nasoentérica o puede ser la orogástrica o la oroentérica, ¿sí? Cualquiera de las dos. Ahora, las sondas nasogástricas que van a ir desde la nariz hasta el estómago son la sonda Levin, la sonda Salen, la Foucher, la Blackmore, la Linton-Age, la Minnesota, que si ustedes se dan cuenta y van a ir revisando, prácticamente cambia de acuerdo a alguna forma o alguna particularidad que tienen estas sondas. Pero prácticamente tienen todas las partes que hemos indicado en relación a las partes de una sonda, ¿no? En relación a la nasoentérica, aquí sí hay un poco de diferencia en relación a estas. Estas son simples, son tubulares, prácticamente pueden ser bifurcadas de tener dos o tres ingresos, pero las nasoentéricas acá, su característica es que son más delgadas, es un material mucho más blando, flexible, y se caracterizan muchas de estas, tienen aquí en la parte distal, como una parte metálica, algo que tiene más peso, que ayuda al desplazamiento de la sonda para acomodarse en la parte de lo que es el intestino delgado, ¿no? Pueden tener también la parte de las luces, diferentes formas que le va a dar las características que estamos viendo en relación a esta, ¿no? La sonda Miller-Avod es la bastante utilizada, la de Cantor también bastante utilizada, por ejemplo, que las vamos a ir viendo acá. La sonda Levy, la más usada, la común, la que se va a colocar prácticamente un estándar de pacientes, es la que se utiliza de polivinilo, tiene una sola luz, generalmente tiene 120 centímetros, es la que hemos dicho que tiene varias marquitas que nos va a indicar hasta dónde va a ingresar esta sonda, y prácticamente tiene perforaciones en sus laterales, generalmente entre tres a cuatro perforaciones, y esto puede conectarse a tubos o a drenajes o a jeringas para hacer lavados o administración de alimentos o medicamentos, y generalmente el que se utiliza con mayor frecuencia, les he dicho, en adultos va desde 12 a 20 frames, ¿no? y en niños es de 6 a 12 frames, todo depende de la edad también del paciente. Las sondas Foucher, como ven ustedes acá, es una sonda que va a tener un solo orificio en su parte distal, acá tiene una sola luz también, se va a caracterizar porque es opaca, o también puede ser transparente de acuerdo al tipo de material que va a ser fabricado, pero la parte distal, es decir, la parte del enlace, es bastante ancha, es decir, la sonda Foucher se utiliza más para hacer lavados gástricos, para conectar la jeringa septo o jeringas de gran volumen, como de 60 ml para hacer este tipo de lavados. Las sondas salen, presenta una doble luz interior que permite prácticamente por una luz entrar o ingresar, puede ser líquido, ¿sí? Y por la otra se hace el drenaje, es decir, no sale por la misma. Si ustedes se han fijado en esta que es la Levine, por esta entra y por esa misma tiene que salir. En cambio, en esta de la Salem tiene una puerta de entrada para ingresar líquidos y tiene otra que va a permitir la entrada o la salida de contenido gástrico o lo que se haya introducido al estómago. La sonda de Blackmore, que es la que se utilizaba bastante en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, en el gastro, en aquellos pacientes que tenían hemorragias debido al sangrado de las varices esofágicas, en esos pacientes con cirrosis, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan la característica de esta sonda, tiene dos balones para insuflar, ¿no? Una que va a mantener la sonda en la parte de lo que es la fijación del estómago y la parte del balón que es mucho más largo va a ir a lo largo del esófago, es decir, donde están las varices esofágicas para que cuando se insufle este balón, comprima esas venas y evite su dilatación y el sangrado. Entonces, si ustedes se fijan, acá tiene tres luces, ¿no? Una al centro, que generalmente es para introducir los líquidos o algún tipo de medicación, y los otros laterales es justamente para insuflar estos balones, ¿no? Bastante utilizado en ese tipo de pacientes. Ahora, la presión para estos balones obviamente tiene que ser controlado, no es cuanto más le pongo y va a ser más presión, no, porque de repente puede provocar más bien necrosis y una lesión más importante en el paciente. Entonces, todo se hace bajo control y generalmente la presión máxima es de 40 milímetros de mercurio, no debe ser más, ¿sí? La sonda Miller-Abbott es un catéter también ya bastante largo, ¿sí? Es de pequeño calibre, tiene doble luz y tiene marcas también, ¿no? Que van a darnos la ubicación de la sonda. La particularidad de esta sonda es que uno de sus extremos va a tener varios orificios, acá en la parte distal, y se emplea generalmente cuando hay obstrucción a nivel intestinal, ¿no? Entonces, esto se va a conectar a una aspiración permanente de la evacuación del contenido intestinal. Estamos hablando prácticamente de contenido que debería ser desechado por otra vía, que sería el resto, pero por esta van a ir aspirando porque se ha debido a haber alguna compactación o alguna obstrucción y obviamente se va a ir desechando y se va a ir eliminando por una de sus vías, ¿no? Y esto es importante tomar en cuenta en relación a lo que se va a emplear, como les digo, de acuerdo al tipo de paciente. La sonda de Dubov es una sonda también nasogástrica de pequeño diámetro, con un peso, lo que les decía, las sondas más delgaditas, más finas, que tienen un peso aquí en la punta, lo que permite el ingreso de esta sonda a través de la gravedad que va a ir y va a ser como una guía para acomodarse en el intestino delgado. La sonda NutriSoft utiliza mucho, especialmente en la tercera edad, en pacientes que no pueden alimentarse por sí solos, en los ancianitos que están en un estado de desnutrición severa, donde ya no pueden alimentarse por sí mismos, se les coloca esta sonda NutriSoft. Lo mismo, tiene una punta metálica, como ustedes pueden ver, y la particularidad de estas sondas es que no se colocan así, como se colocan las otras sondas donde el paciente está en su cama y podemos colocar con las maniobras. No, para esto se necesita el apoyo de una endoscopía, o sea, se coloca por vía endoscópica porque se tiene que colocar a un punto y llegar a un punto y se va a ubicar justamente con el endoscopio, ¿no? Si bien que ayuda esta punta a desplazar la sonda hasta su posición, se debe verificar a través de la endoscopía la posición exacta de esta sonda. Entonces, son colocadas por vía endoscópica. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar la sonda? Las indicaciones diagnósticas son, uno, para hacer lavado gástrico y detectar y evaluar si hay presencia de hemorragia en el tracto digestivo superior o para medir o verificar la presencia de tóxicos o drogas que puedan permanecer en el estómago. Para aspirar y luego medir el pH gástrico, generalmente esto se hace mucho en las instituciones de especialidad gástrica. Para medir volúmenes de la secreción gástrica, cuando el paciente presenta retenciones o hay, por ejemplo, curgitaciones, es para que se utiliza para esto o para obtener prácticamente muestras y hacer análisis de laboratorio. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Pues si ustedes se fijan en relación a las indicaciones diagnósticas, las terapéuticas son bastante, ¿no? Para descompresión abdominal, cuando el paciente está con un abdomen totalmente distendido, puede tener una obstrucción, un vólvulo y se necesita hacer una descompresión, pues se coloca también una sonda nasogástrica. Para hacer vaciamiento y lavado del contenido gástrico, especialmente cuando los pacientes están intoxicados, cuando han consumido sustancias que necesitan ser eliminadas de ese estómago, pues se va a colocar también una sonda nasogástrica. Para dar alimentación enteral o administración de medicamentos. Cuando hay hemorragias de vías digestivas, y hemos hablado para hacer lavados gástricos. Para manejo del cólico biliar en pacientes que presentan vómitos continuos, donde prácticamente el paciente necesita vaciar ese contenido y obviamente mitigar esta molestia. Toma de muestras, ya hemos indicado, pero esto con fines diagnósticos y también para de repente dar algún tipo de medicación. Para vaciar el contenido gástrico mediante drenaje o aspiración. Para lavado gástrico, administración de alimentación enteral, administración de medicamentos, solamente para administración de medicamentos hay en algunos pacientes. Para prevenir la broncoaspiración en pacientes que están con disminución de la conciencia, especialmente de posoperados o algún tipo de paciente que tenga un TEC, por ejemplo. Y diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues hay dos tipos de contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas, es decir, por las cuales no se va a colocar la sonda de ninguna manera cuando hay atresia de las coanas, atresia esofágica o cuando se han ingerido sustancias cáusticas que pueden ser ácidas o básicas que prácticamente pueden lesionar, perforar todo lo que es el trayecto del tubo digestivo. Traumatismo facial masivo, fractura de la base del cráneo, ¿no? Y una de las contraindicaciones absolutas es fractura de la base del cráneo. Ahí no puedes colocar por nada y también acompañado de todo esto. En estos pacientes, pues obviamente se va a preferir la colocación por la boca, ¿no? Va a ser oro traqueal y obviamente tiene que ser colocado por un personal con experiencia y ya que tiene que tomar en cuenta varias maniobras para no lesionar más al paciente. Y las relativas, pues significa que sí se va a colocar, pero tiene que hacerse con una técnica y con personal también que prácticamente tenga un entrenamiento en la colocación de sondas, ¿no? En pacientes que tengan cirugía gástrica o esofágica reciente, aquí tiene que haber una autorización de su médico porque se puede la sonda incrustar en las suturas, en los hilos, en los puntos o se puede hacer una perforación en estos puntos que son frágiles. En pacientes de cirugía bucofaringe o nasal reciente, porque los tejidos están edematizados, entonces el ingreso de la sonda va a ser mucho más dificultoso. Cuando tengan estenosis esofágica, no es que no se pueda colocar o hay alguna masa o algún tumor, se puede colocar, pero si la sonda se hace con mucha presión o no se sigue el trayecto que se tiene que seguir, pues también se puede provocar una perforación, ¿no? Es importante tomar en cuenta que si el paciente, por ejemplo, tiene algún divertículo y se coloca la sonda, pues la sonda si se hace, como les digo, bastante presión o se dobla, se acoda o se hace mucha insistencia para colocar la sonda, pues también puede llegar a perforar este divertículo y tener consecuencias en el paciente, ¿no? En los pacientes comatosa, en pacientes que están inconscientes, pero estos no están intubados, es decir, que la vía aérea no está protegida o el paciente no es nada colaborador, pues es importante verificar el beneficio de colocar prácticamente esta sonda, porque de repente podemos irnos a vía aérea o lesionar más al paciente, ¿no? Evaluamos al paciente su estado de conciencia, si es un paciente reactivo, si es un paciente que te va a colaborar en el procedimiento o es un paciente que de repente necesita que se lo inmovilice, se ponga medidas de sujeción para que no se saque la sonda, porque hay pacientes que llegan intoxicados, agresivos, desorientados, entonces hay que tomar las medidas previas antes de esto, ¿no? Es importante también ver los laboratorios, de repente los tiempos de coagulación van a ser importantes en este paciente, porque a veces hay epistaxis, hay sangrados por una mala maniobra o porque el paciente ha forzado demasiado la salida de la sonda y ha lastimado al salir con los orificios, entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Los materiales, pues son materiales muy, muy, no vamos a decir complejos, estamos hablando de la sonda, para colocar esto estamos necesitando un lubricante importante, es un lubricante importante hidrosoluble, ¿sí? Hidrosoluble y estamos hablando de la lidocaina en gel, que puede ser al 2% y también puede ser al 4%, una jeringa de 20, una jeringa septo, necesitamos guantes desechables, no necesitamos guantes estériles, un estetoscopio, un vaso con agua y sorbete, vamos a necesitar tela adhesiva para hacer la fijación y el estetoscopio para comprobar la posición de la sonda, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, no es un material complejo, es importante simplemente saber el número de la sonda de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Y aquí vemos otra imagen. Esta es la jeringa septo, por si acaso, son jeringas que van arriba de 60 ml, puede haber de 100, de 150, que generalmente sirve para hacer los lavados gástricos y también una ziñonera, que nos va a ayudar bastante cuando el paciente de repente presente un vómito. Ahora, para el procedimiento, lo más importante, además de informar al paciente, explicar el procedimiento, es que el paciente esté en posición Fowler. Estamos hablando de un paciente que esté casi sentado, ¿sí? No puede estar el paciente recostado. Tenemos que hacer todas las normas de asepsia antes del procedimiento y tenemos que saber elegir la fosa nasal más permeable, ¿sí? Una vez que hemos elegido esto y se le ha explicado al paciente cómo debe colaborar, es importante que nosotros nos coloquemos los guantes desechables y empecemos a hacer la medición. De forma rutinaria, ustedes van a ver en los libros, que la medición va desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoide, ¿no? Y aquí donde hemos marcado se va a poner una marca, un distintivo que me indique que hasta acá yo debo ingresar la sonda. Sin embargo, por la experiencia y por muchos estudios y artículos que hay, la medición nos indica que debe hacerse desde la punta de la nariz hasta el inicio del pabellón auricular, bordear el pabellón auricular hasta el lóbulo de la oreja y bajar recién hasta el apéndice sifoides, ¿no? Caso contrario a esta medición estándar que normalmente se ve, se debe generalmente aumentar entre 10 a 15 centímetros, ¿sí? Para que nosotros estemos seguros que la sonda va a llegar prácticamente al centro del estómago, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, hay que lubricar la punta, generalmente entre 6 a 10 centímetros se lubrica esta punta de la sonda y se va a introducir en la fosa más permeable siguiendo el piso de la nariz hasta llegar a la pared de la faringe. En todo ese trayecto no debe haber resistencia, no debe molestarle al paciente ni ocasionarle dolor. ¿Por qué? Porque si eso ocurre quiere decir que estamos introduciendo mal la sonda y además cuando lleguemos hasta esta posición pues nosotros vamos a sentir una resistencia y el paciente va a presentar un reflejo nauseoso. En ese momento tenemos que detener la entrada de la sonda nasogástrica y le vamos a pedir al paciente que empiece a deglutir, a tragar el agua que le vamos a dar y mientras deglute y traga el agua introducimos la sonda hasta llegar a la marca. ¿No? Luego vamos a introducir y obviamente el paciente va a tener sí cierta molestia, pero si lo hacemos de forma rápida esa molestia va a pasar, ¿no? Entonces una vez que hemos llegado hasta la marca nos detenemos ahí y luego comprobamos si realmente estamos en estómago. Hay dos formas de hacer la prueba en ese momento para saber si estamos en estómago. La primera prueba es aspirar el contenido gástrico, es decir, voy a conectar la jeringa al extremo de enlace, al extremo distal y voy a aspirar el contenido gástrico. Debe haber contenido gástrico que va a salir a través de la sonda. Esa es la primera prueba. La otra prueba es insuflar, no es necesario hacer de 20 a 50, es suficiente que se haga con 10 ml de aire, cargamos 10 ml de aire en la jeringa y vamos a conectar a la sonda y vamos a colocar el estetoscopio en la zona del epigastrio del paciente, ¿sí? Y una vez que nosotros vamos a poner de golpe este aire a través de la jeringa hasta por la sonda, tenemos que escuchar un gorgote. es un crrrr que se escucha en esta parte del epigastrio y nos está confirmando ese sonido que estamos justamente en la posición correcta. La tercera prueba y la más, como les había dicho, es la más correcta, es hacer una prueba de rayos X, pero por el costo y demás no se hace, pero es la que más te va a dar precisa la ubicación y a través de la línea radiopaca, pues vamos a saber la posición de esta sonda. Una vez que yo he verificado la posición de la sonda, tengo recién que fijar con telas adhesivas un esparadrapo y voy a hacer que la sonda quede sujeta en esta posición, ¿sí? La forma de colocar estas cintas es muy importante. Pensar que cuando el paciente respira no solo el paciente, todos cuando respiramos, nuestra respiración es húmeda y caliente. Si yo no fijo bien, esa humedad va a desprender las telas y esa sonda va a empezar a entrar y a salir, entrar a salir y eso es muy molestoso, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto a la hora de realizar esto. Es importante también cuidar que esta sonda mientras permanezca en el paciente esté permeable, esté con una irrigación o un flujo continuo, se debe hacer cambios de posición, no estoy hablando cambiar las ondas sino cambiar las telas, evitar que esté pegado en las aletas de las narinas porque puede provocar lesiones, úlceras, ver y anotar las características del drenaje de esta sonda y hacer un registro de entrada y salida de los líquidos a través de la sonda, prevenir que la boca del paciente se seque por tanto ustedes tienen que indicar enjuagues orales o la higiene bucal del paciente por lo menos tres veces al día, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que la cantidad de líquido que se va a drenar por la sonda tiene que ser repuesto ya sea por la vía endovenosa con cristaloides porque esto entra dentro del balance hídrico, ¿no? Entonces, el aseo nasal, el aseo bucal, el hecho de anotar las características y la cantidad de la secreción va a ser importante. ¿Hay complicaciones al colocar esta sonda? Por supuesto que sí, peor si la técnica no es la correcta o no se ha colocado de forma que el paciente era necesario por ejemplo el número, el calibre en frames de estas sondas, ¿no? Si ustedes se fijan acá en las imágenes podemos provocar lesiones ulcerativas a nivel de lo que es la fosa nasal, puede broncoaspirarse el paciente si no lo he acomodado en la posición correcta, puede haber infecciones respiratorias como por ejemplo sinusitis se puede provocar en el paciente por una mala higiene a nivel de la nariz, puede haber estomatitis, parotiditis, puede haber una hemorragia gástrica, puede haber perforaciones, puede haber una otitis media, el paciente puede presentar vómitos y de repente no va a tolerar la sonda nasogástrica y se lo va a tener que retirar al paciente, ¿no? Si ustedes se fijan hay un sinfín de complicaciones que esto prácticamente son debido a malos cuidados durante el proceso que el paciente va a mantener la sonda nasogástrica colocada, ¿no? Y a veces se pasan del tiempo y no se controlan los 10 días como máximo que tendría que estar este tipo de sondas más en cuenta tomando en cuenta el tipo de material que va a tener esta sonda, ¿no? Entonces, con simples cuidados que ustedes indiquen en su hoja de indicación médica que va a realizar el personal subalterno de ustedes, van a evitar muchas de estas complicaciones que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? La sonda tiene un propósito y ese propósito tiene que ser evaluado todos los días para ver si se ha cumplido con el objetivo y ser retirado de forma que esa sonda no permanezca de forma innecesaria, ¿sí? Entonces, los criterios para retirar la sonda pues son dos. Cuando se haya resuelto la patología por la que se ha indicado esta colocación de sonda nasogástrica y cuando existe una o cuando exista una complicación secundaria a la colocación o por la permanencia de la sonda, esta tiene que retirarse, ¿sí? Entonces, este es el tema en relación a la sonda nasogástrica que hemos podido ver nosotros hoy día y tienen que darse cuenta, chicos, que este procedimiento ustedes lo van a manejar y lo van a realizar de forma muy, muy, muy continua y de repente va a ser parte de lo que en los servicios de medicina y cirugía va a exigir de ustedes una pericia, va a exigir un entrenamiento de...